A casi todos nos gusta capturar esos momentos especiales de nuestras vidas. Día a día, nuestros teléfonos móviles nos ofrecen cada vez más funciones que nos lo facilitan. Tanto a profesionales de la comunicación como a personas en general, nuestros móviles nos ayudan a desarrollar mejor nuestros proyectos. Es por eso que en esta ocasión su canal de todo fotografía les presenta un soporte para móvil de la marca profesional Manfrotto. Modelo Smart Clamp. Un soporte de calidad que hasta ahora no encontrábamos en el mercado mexicano. Conozcámoslo. En esta toma podemos observar de frente el soporte para móvil Manfrotto Smart Clamp. Así como lo vemos, la mandíbula sin expandir mide 5.5 centímetros. Ahora podemos verlo de la parte posterior. Como pueden ver, cuenta con una rosca hembra 1 cuarto. Algo muy útil para colocarlo en algún trepí, cabezal, brazo flexible, etc. donde lo necesitemos. También cuenta con un soporte para posicionar nuestro móvil de manera inclinada, por ejemplo, en el escritorio. La mandíbula permite una expansión máxima de hasta 8.35 centímetros. He colocado un iPhone 6S Plus. Es importante mencionar que la mandíbula de este soporte agarra perfectamente nuestro teléfono. No debemos preocuparnos porque se vaya a soltar. Todo Fotografía les presentó en esta ocasión un soporte para teléfono de la marca profesional Manfrotto, modelo Smart Clamp. Recuerden, lo tenemos para entrega o envío inmediatos. Contacten con nosotros los teléfonos al inicio de cada video. Nos vemos en el siguiente. Gracias.